Aún no empieza la partida, bro Ah, perdón, carnal, es la costumbre Cuando mi dúo invita a otra chica a la escuadra ¿Quién es esa zorra? Kit rate 1.8, kd rate 0.6 Yo, campeando en pick Ah, mi caso, mi caso Cuando eres mujer, carita de ajo Pac-Man Pero juegas Free Fire Jugadores, arena, baje en el pin Siempre está muy alto Arena, no se diga más Lo pusieron de posición Dale en la cabeza, me bailó y me hizo bullying Mi amigo el pro Ahora sí, obtendrás tu merecido, perro Mi habilidad para jugar Mi internet Yo, levantando Mira, en la tercera guerra mundial El men que nunca ha llegado a heroico Pobre Spaggy Pa' la novia, no hay plata Pa' Free Fire, vamos Comentario Te dura más un traje comprado que el amor de ella O sea, la truth Todos, cuando me ven conectado en Free Fire Maestro Fernando Vera ¿Me ayudan? ¿Me pueden ayudar? No usé hack ni nada Error, cuenta suspender Ah, sí, claro Pa' No hiciste nada Eres un libre ¿Por qué tienes miedo cuando ves una roca en el mapa de Free Fire? No lo entenderías, perro Uyuyuy, empezaron las modas pros Free Fire Oh, 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 oh Todos somos iguales Todos nos intentan entretener Todos hacen lo que pueden con lo que tienen Así que no critiquen Solo jueguen y disfruten cada uno a su manera y estilo, bro Cuando tumban a tu compa con un personaje de mujer ¡Ay, amor, mi amor! ¿Cómo es? ¿Cómo lo veo yo? Oh, asumame, no mames, güey Por ti, soy capaz de dejar de jugar Yo, mientras escribo eso ¡Uy, ya! ¿Optiviste tu isla de entrenamiento? ¡Sí! ¿A qué costo? ¡Purgatorio! Cuando estás jugando con tu novia Y la mandan al otro lado del mapa ¡Lisi, chiquita! ¡Me oyes! ¡Soy tu papá Rocky! Cuando solo queda vivo el manco del squad Y todos están espectando ¡Ja, ja! ¡Qué divertido ese hijo de... ¡Pumum! Que nos presuman su rango para nosotros No es extraño Pero el olor a campero ¡No se quita con un baño! ¡Oh, ruido! ¡RUIDO! ¡No se quita con un baño! ¡Pumum! Free Fire en el día real ¡Ja, ja, ja! Vamos a jugar Free Fire, bro! ¡Va! Yo te aviso Mil años después ¡Ja, ja, ja! yo también tengo miedos así, así que, f oye, ¿qué fue?, ¿pudiste actualizar?, ¿a qué costo?, lo perdí todo, Instagram, Facebook, Twitter, me hacen ya todo yo, viendo como me curas en Free Fire, oh, estoy a enamorar, hola amor, ¿ya te mataron tan rápido?, que fría, fría de frías bueno gente, este ha sido el video de hoy, así que espero que les haya gustado, que se suscriban y que compartan el video en todas las redes sociales que puedan, si vemos buenos likes, vamos a seguir haciendo videos diarios con más memes, con más Free Fire, también vamos a hacer directos para que ustedes puedan jugar con nosotros, así que, atentos, yo soy Memeitor y chau